Hola a todos, recientemente mediante el actualizador de aplicaciones de MIUI llegó una actualización de carrusel de fondos de pantalla, esta mera, la cual trajo algunos cambios significativos en la pantalla de bloqueo de nuestro equipo una de ellas fue que empezó a aparecer por decirlo así, publicidad un momento, algo bueno en cierto punto es que te cambia el wallpaper conforme lo vayas bloqueando, pero llega a ser algo molesto porque realmente es publicidad, ¿hay manera de desactivarlo? claro que sí para eso tenemos que irnos a ajustes o configuración nos vamos a configuración, nos vamos a pantalla de bloqueo y en pantalla de bloqueo le damos abajo y nos posicionamos donde dice carrusel de fondos de pantalla, la pulsamos en donde dice activar, la vamos a desactivar ahí se queda y esto parecería ser todo pero realmente no y ahorita les voy a mostrar por qué si se fijan ya recupere mi fondo de pantalla tradicional, clásico pero si le doy a de izquierda a derecha me aparece esto, cosa que podríamos volver a activarlo por accidente ¿hay alguna manera de quitarlo? claro que sí otra vez nos vamos a configuración nos vamos abajo a donde está aplicaciones, este con el engran dentro de aplicaciones nos vamos a administrar aplicaciones aquí mero esperamos a que cargue, tarda un poco paciencia paciencia, paciencia, muy bien ahora nos vamos a la parte de arriba y aquí en los tres puntitos que estoy picando le ponemos en mostrar todas las aplicaciones y en mostrar todas las aplicaciones abajo en la lupa ponemos buscar y le ponemos carrusel aquí está carrusel de fondo de pantalla entramos aquí tenemos dos opciones para desactivarlo una es dándole a instalar al parecer se va a borrar todo pero como les dije al principio vino mediante el despliegue del actualizador de aplicaciones de MIUI por lo que no se descarta que vuelva a aparecer así que les voy a dar otra manera otra manera primero es tumbar el inicio automático la otra es irnos a otros permisos y le vamos a quitar el permiso en mostrar en pantalla de bloqueo pueden tumbarle los demás no hay problema pero tú me les demostrar en pantalla de bloqueo le vamos a dar en negar y van a ver por qué hice esto vuelvo a bloquear mi equipo vuelvo a desbloquear cuando le vuelva a dar igual que hace rato de izquierda a derecha porque si le doy de derecha a izquierda se activa la cámara ya no me va a aparecer nada ¿por qué? porque ya no está activo el carrusel ya no le di ese permiso de mostrarse en la pantalla de bloqueo bueno de mi parte esto sería todo espero que este tutorial les funcione muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!